Espectacular fiesta patronal, el Pedregal de Zaragoza, 2023. En honor a nuestra Santísima Virgen de la Luz, iniciamos del 1 al 12 de mayo, novenario de misas. Para el día 3 de mayo, 7 de la noche, encendido de las cruces del cerro y convivencia en el atrio de la iglesia. Sábado 6 de mayo, Gran Derby de Gallos, a partir de las 2 de la tarde, 7 de mayo, encuentro de topetones de gallos. 11 de mayo, 3 de la tarde, llegada de la banda de viento, al gol. 5 de la tarde, tradicional carrera atlética, 5.45 de la tarde, inauguración de la Feria Patronal 2023. 6 de la tarde, programa sociocultural a las madres, participando las escuelas de la localidad. Día 12 de mayo, 11 de la mañana, torneo de canchitas, 12 del día, solemne misa de primeras comuniones. 6 de la tarde, recibimiento de la Santísima Virgen de la Asunción, de Soquizojipan, que visita y acompaña en la fiesta patronal. 7 de la noche, participación de comediante. 8 de la noche, presentación de la banda de viento, halcón, en el kiosco del pueblo. Sábado 13 de mayo, 5 de la mañana, mañanitas a la Santísima Virgen de la Luz, con la banda Serenata Huasteca. 7 de la mañana, recorrido en la comunidad, con la sensacional banda de viento, Serenata Huasteca. 7 de la mañana, salida de la peregrinación ciclista, Carrizal el Pedregal de Zaragoza, y tradicional recorrido de cabalgata. 12 del día, recibimiento de peregrinos en el puente del pueblo. 2 de la tarde, misa solemne en honor a nuestra Santísima Virgen de la Luz, patrona del Pedregal de Zaragoza. 3 de la tarde, convivio de los vecinos de la comunidad, con peregrinos y visitantes de las distintas localidades. Amenizado con el imitador. Pico Show, el imitador de las estrellas. 3.30 de la tarde, carreras de caballos. 7 de la noche, procesión por las calles del pueblo. Quema de toros y gran espectáculo piro musical. 11 de la noche, sensacional bailazo. Llega, con toda su descarga musical, Los Trinos. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Alternando la bandona, Pura Cura. Y el domingo 14 de mayo, iniciamos a las 10 de la mañana, con el sensacional Torneo de Rayuela. 12 del día, gran partido de fútbol de la selección de Mesitlán contra selección de Sacualtipan. 2 de la tarde, carreras de velocidad de 100 metros planos. Te invita a participar a corredores. 3 de la tarde, espectacular Jaripeo Ranchero. Amenizado con banda, Serenata Huasteca. 7 de la noche, participación de la banda en el kiosco del pueblo. 9 de la noche, clausura de la fiesta patronal 2023. Con participación de banda y quema de toritos. Eventos totalmente confirmados. Invita el comité organizador y el pueblo en general. ¡Allá nos vemos!